No cesan los homenajes en todo el país para la fallecida juez del Tribunal Supremo, Ruth Bader Ginsburg. En el lugar de la Corte Suprema, a la tristeza se une un reclamo, que se cumpla su petición de que sea el próximo presidente quien llene la vacante. Sin embargo, el presidente Trump hoy fue claro y dijo que presentará su nominado tan pronto como esta semana. Y ya se barajan varios nombres, incluyendo una hispana. Y es que habría prisa para presentar al candidato luego que el jefe del Senado, Mitch McConnell, diera su visto bueno para la votación. Todo esto a 10 días del primer debate presidencial y a semanas de las elecciones presidenciales. Javier Vega tiene toda la información desde Washington. Javier, adelante, te escuchamos. Vanessa, buenas noches. Son más de 24 horas ya de homenajes, de muestras espontáneas de afecto aquí en la Corte Suprema. Y mientras eso ocurre, la política en Washington se mueve de manera muy rápida, tanto que comienzan a barajearse ya nombres para suceder a la magistrada Ruth Bader Ginsburg. Ya el presidente Trump se los ha planteado, al menos dos de ellos, a liderazgo republicano en el Senado. Se habla de Amy Coney Barrett, una de las favoritas, y también de Bárbara Lagoa, una latina de la Florida. El presidente Trump habló esta tarde con la prensa y dijo que sí, que probablemente su nominada será una mujer y que podría darla a conocer tan pronto como la próxima semana. Con la muerte de la magistrada Ruth Bader Ginsburg, inicia una batalla encarnizada entre republicanos y demócratas por llenar su posición en la Corte Suprema. Y aunque el último deseo de la jurista fue que esta decisión la tomara el ganador de la elección de noviembre, el presidente Trump tiene prisa. Si efectivamente toma esa decisión de nominar a alguien, eso va a garantizar que se movilice la base conservadora. El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, se dice listo para una votación sobre el eventual nominado del presidente. Y si bien tiene mayoría, sus números podrían complicarse por la elección, donde están en juego 35 escaños en la Cámara Alta. Y es que con la muerte de Ginsburg, la Corte se volvió conservadora de un día para otro. Actualmente con ocho magistrados, lo que incrementa la posibilidad de empates. Ideológicamente, cinco se alinean del lado conservador, mientras solo tres son liberales, incluyendo a las únicas dos mujeres. El máximo tribunal tiene pendientes fundamentales, por ejemplo, una semana después de la elección, el futuro del llamado Obamacare. Hay mucho que se puede perder para la comunidad hispana, para los inmigrantes, para el DACA, si el presidente Trump logra confirmar a un magistrado. Por eso, tanto el candidato Joe Biden como los demócratas en el Congreso insisten en que no se toque a la Corte hasta el nuevo periodo presidencial. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo.